Por otra parte, el supuesto narcotraficante Ernesto Bienvenido Guevara Díaz, alias Maconi, preso por su presunta vinculación a un cargamento de 1.500 kilos de cocaína decomisado a bordo de un barco en 2017, pidió hoy al Procurador General de la República, Yanalán Rodríguez, realizar una nueva investigación sobre este caso. Virgilio de León Infante, quien es abogado del imputado, explicó que Guevara Díaz reclama que la tripulación ni el capitán del barco Caluba, donde encontraron el alijo, fueron investigados. Por segunda ocasión le remite una comunicación, tanto a la Procuraduría General de la República como a la Fiscalía del Distrito, que se realice una investigación profunda en su caso, toda vez que él entiende que hasta por seguridad nacional de la Fiscalía y la Dirección de Drogas y la Procuraduría debieron investigar, ya que un cargamento que entra al país con 1.500 kilos de cocaína al capitán del barco y a la tripulación solamente se le preguntó su nombre. El abogado sostiene que su imputado no tiene nada que ver con el cargamento de drogas por el cual está preso desde el 2018. El abogado sostiene que su imputado no tiene nada que ver con el cargamento de drogas,